buenas a todos gente con ustedes escurazamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de counter 6 chicos y en un vídeo cortito el twitter de counter 6 global chicos a celebración del nuevo episodio 6 revelado vale nos van a regalar un cupón vale un código para canjear por 500 cuarcitos lo cual viene excelentemente bien sobre todo para los que quedamos pobres por nadie viene y la otra waifu así que en full ahorro para lo que sigue y estos 500 fuerzos vienen muy pero que muy bien obviamente el código va a quedar debajo de la descripción del vídeo vale que es 500 qtz rh r4 ucs gbl vale chicos como les digo esto va a quedar abajo así que lo único que queda es cobrarlo vale para cobrarlo nosotros nos vamos a ir al juego vale chicos aquí estamos nuestro juego nos tenemos que ir a calo a la tuerquita de acá arriba como siempre me hecha con enter cupón ustedes entren aquí copian el código lo pegan apretan ok obviamente me hace el que yo ya lo sé y después que ustedes hacen todo eso se van aquí al mail y aquí tienen sus 500 cuarcitos de regalo totalmente free así que eso haciendo todo por el vídeo gente espero que estén todos muy bien cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós chicos